Aprendí a volar sin salidas, a lamer como un gato mis heridas A romperle los esquemas a esos rappers con un estilo suicida Y a no llorar por mis movidas Aprendí que quien promete y no cumple no me sirve Y a rapearlo duro para sentirme invencible A tener mi pico cerrado y ser invisible A esperar mi oportunidad y hacer lo posible Y me olvidé que sin ustedes no soy nada Me dolía hasta la baba que esos fake me tiraban Me olvidé de mis principios porque me manipulaban Y que el que menos tú te piensas es quien te apuñala Esto es la jungla, real como la vida puta Sigo en mi ruta creándoles una disputa verbal Voy racionando mi ira y guardándola en cristal Voy consumiendo la mecha hasta punto de explotar Un, dos, un, dos, despierta Clic, carga tu alma, está tu odio en la puerta Tres, cuatro, cinco, seis Entra, boom, a boca, jarro, esa puta ya está muerta Un, dos, un, dos, despierta Clic, carga tu alma, está tu odio en la puerta Tres, cuatro, cinco, seis Entra, boom, a boca, jarro, esa puta ya está muerta Y aprendí que la amistad es muy efímera Y que todos te utilizarán para poder llegar Y si llegan no se acordarán, fuertes se sentirán Hasta te retarán, sin humildad aprendí a dibujar Un principio y un final en un abismo Donde esconderme de la realidad Donde dibujo una sonrisa con sinceridad Donde ese odio que tú tiras no me dañará más En mi movida sin odiar a esos artistas que me tiran Sin quererlo motivado por la ira En una esquina voy ganando mi comida Voy sanando mis heridas con las rimas No eres de calle nene, no lo querrás ser Vivir en esta mierda loco te hace envejecer Solo y sin un euro pero tengo fe Por puro placer, viendo amanecer Fumando extreme porque el mundo corre a nivel express Y buscando una coartada para no desaparecer Para seguir en pie ante esta mierda Para poder volar, tengo mi hierba El mundo gira, gira Y yo fumo, fumo El tiempo expira Y yo sumo Un, dos, un, dos Despierta, clic, carga tu alma Está tu odio en la puerta Tres, cuatro, cinco, seis Entra, boom, a boca, jarro Esa puta ya está muerta Un, dos, un, dos Despierta, clic, carga tu alma Está tu odio en la puerta Tres, cuatro, cinco, seis Entra, boom, a boca, jarro Esa puta ya está muerta Un, dos, un, dos Despierta Tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, un, dos Despierta 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 Un, dos, un, dos Un, dos Despierta Un, dos, un, dos Despierta Un, dos, un, dos